Maba 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 Serviró en rosado de argento, acompañándolo a mis gianretienes. Manon, 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 Manon per te. Manon, Manon, Manon per te. Manon, Manon, Spregata yo saray. Manon, Manon, Manon. Manon, Manon, Manon. Manon, Manon, Manon. Manon, 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 Manon per te. Manon, 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 Spregata yo saray. Manon, Manon, Manon. Manon, 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 Manon per te. Manon, 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 Manon per te. Manon, 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 Manon per te. Manon, 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 Manon Manon Manon, 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 Manon Manon, 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 Manon Manon, 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 Manon Manon, 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 Manon para ti Ah, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no per te Ma no, 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 ma no per te ¿Pero qué tú? ¿Sei uno figlio de...? Gracias.